Música Hay donde me ven a mi tranquilo ya tuve que batallar Aunque amarillo se ha caído pero me sé levantar Vengo con todo aunque muchos no querían que este morro En la vida sus metas se lograrían ¿Quién diría? Si es la vida Primero empecé a dejar dinero en Phoenix me la fui a rifar Después de eso me jale pa' Texas para en los trailers andar Que casualidad que eso me fue a alivianar Y es que algo en mi decía eso si te va a gustar No hablaré de más en Los Ángeles me pueden encontrar Acá por Riversayuta y Fontana me podrán ver trabajar Un tiempito en Phoenix me descarrilé Pero las pilas me puse otra vez Porque mi fuerza es mi hija La amo tanto ella es mi vida Y vámonos por las 5-7 con patama Y pura H en mi pan Yeah, yeah Empezando a hablar de cosas malas Muchas tengo que contar Me jale solito pa' el gabacho ya se van a imaginar Conseguí lealtad cuando llegué por acá Los amigos que tenía no eran reales la verdad Gracias le doy a mi madrecita que me supo bien cuidar A mi padre claro que él me estimo Él me enseño a trabajar Me pongo a pensar y que suerte me acompaña Por llegar a mis destinos sano y salvo Porque fácil no está Quiero celebrar que hoy en día no es igual A la vida que tenía cuando aún no empezaba Solo lucha por todo aquello que quiere Alta se baja siempre vas a ver Sigo chambeando pa' mi hija La amo tanto ella es mi vida